Bien, la noche me tengo No me está cremando A veces va a mirar A punto de vista ¡Ey! De comienzas, de la violencia De con la papaya No va a tenerlo en mi coche De con la papaya Aguadamente De con la paella ¡Yo me estoy listo! ¡Ey! ¡Se lo muo... ¡FGuay! ¡Gracias por ver el video!